Igual está mal hablar del invitado bien, pero es muy buena gente. Hay gente que cae bien. Este cae bien, ¿no? Este es como que te cae bien. ¿Hablaste muchas veces con él? Le hice un par de notas. Creo que la última que le hice fue en Rivadavia, que iba al Yao Yao a jugar el Mundial de Futgolf. Y después fue a jugar el Mundial de Qatar. Qué bien, ¿no? Ya se está sonriendo, además. Sí, sí, sí. Es campeón del mundo, además. Roberto Fabián Ayala. Es uno de los tipos que me gusta decirle los dos nombres. A él le dicen Fabián igual. Exactamente. Algunos dicen Fabián Ayala. Es Roberto Fabián. Fabi, ¿cómo va? ¿Qué tal, chico? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Fue complicado el Mundial de Futgolf que dice...? Mirá si arrancamos hablando de eso, ¿no? Increíble. ¿Pero estuvo bueno o no? Bueno, sí. Quedamos campeones en la categoría senior. Muy bien, viste. ¿Cuántas personas en el mundo son campeones de fútbol, 11 de un Mundial y campeones de Futgolf? No, muchas. Capaz que hay una sola, sos vos. Tal cual, tal cual. Muy bien. La verdad, qué linda experiencia que hemos vivido ahí con los chicos. Y bueno, gracias también a un permiso por unos días que Leonel me dejó poder viajar antes de la gira de estos partidos. Mirá qué bien. Te quiero preguntar algo. ¿Se va a contar alguna vez que te tuvieron que atender ahí en el OSAIL cuando terminó el partido y lograste el título del mundo? No te quiero decir que viste la luz, el túnel, pero el médico de la selección que te ibas... ¿Qué te pasó? Yo esperaba que esto no pasara. Sinceramente, que no saliera. Yo digo, qué raro, no hay fotos, no hay video. Y de repente estoy viendo cosas ahora que tampoco van saliendo. Pero sí, pasó eso que yo tiré al penal Gonzalo y nada, me doy vuelta y me aflojaron las piernas. No sentí más nada. Y bueno, entre la emoción... Dani vino enseguida al doctor, que estuvo conmigo, que ni salió a festejar, se quedó conmigo. Y digo, Dani, bueno, entre llanto y como podía hablar, le decían, no me puedo parar. Quiero pararme y no me puedo parar. Entonces, bueno, relajá, relajá, tranquilo. Y estuve como, no sé, habrán sido tres. Para mí fueron muchos, pero no sé. Mucho tiempo y nada, hasta que pude más o menos ponerme en pie y nada, darme cuenta de lo que estaba pasando. Qué loco, porque además yo creo que la gente después se va dando cuenta. Ser campeón del mundo son muy pocos en el mundo justamente de todas las, de cualquier selección. ¿Te pasa a vos, cuando veías los del 78 y los del 86, tenés esa sensación de mirá con quién estoy? ¿Y que eso te va a pasar ahora, le va a pasar a mucha gente con vos? ¿Te das cuenta de eso? Sí, me doy cuenta de las sensaciones, de lo que sentían ellos cuando vos te tocaba hablar. Yo, bueno, tuve relación con varios. Oscar Agarré, que yo empecé en ferro y fue la persona, una de las personas con la cual siempre hablaban bastante. Y claro, ellos decían, no encontrás las palabras justas para describir lo que sentís. Y con todos, bueno, después, ya cuando en el 90 y pico, que me tocó estar en esa selección del 94, que fue a jugar el Mundial y verlo a aquellos, bueno, a Diego, el cabezón, que eran ahí referentes. Entonces, nada, escuchabas atentamente y dije, qué lindo, y quedo con lo que cuentan de lo que es jugar un Mundial. Imagínate lo que es. Bueno, yo de jugador soñaba por poder ganarlo, estar ahí, presentarme en una final y poder ganarla. Ese era el sueño. ¿La viste la final? ¿Por tele? De nuevo, recién vi el primer tiempo. Me pasó todo este tiempo y hace... ¿Pero cómo la viste? ¿Como cuerpo técnico o como hincha? Sí, porque vi solo el primer tiempo. Sí, sí, más para analizar, más que... No, 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 la verdad que no como hincha, sino que más que... Para analizar un poco, estábamos buscando algunas cosas. Y me vi ese medio tiempo y no lo vi más. Y ese medio tiempo, ese primer tiempo, ¿es la misma sensación que muchos sienten que era para estar 4 a 0 y ya levantar la copa? No sé si 4 a 0, pero sí daba la sensación de que estábamos en todas las líneas muy bien y que el partido estaba encarado de la mejor manera. Todo lo que más o menos el técnico les comentó, a ellos lo que podía llegar a pasar, cómo salir, cómo presionar, dónde podemos atacarlos. Estaba saliendo a la perfección y en un momento Leo se para solo y se vuelve al banco y dice, estamos bien. Pues después, no dijo más nada y se sentó. Esa fue la sensación que nosotros teníamos desde afuera. Y por qué viste solo el primer tiempo hasta ahora? No, porque justo buscábamos algo específico y nada, después no me lo vi el segundo tiempo. Y ahí voy a ver... Pero ¿sabés qué? Te lo digo, no es para tirarte un centro. Te admiro, ¿no? ¿Podés mirarla de nuevo, hermano? Son campeones del mundo y me decís, no, lo estamos viendo para buscar algo específico. la cagada que se habrán mandado o la duda que tienen es que van a buscar algo después de ser campeones del mundo nada bueno eso también sabemos lo que se viene entonces siempre al final el fútbol no es lo que hiciste sino lo que vas a hacer y creemos que para adelante hay un desafío importante si bien claro que hay mucho ganado pero hay que volver a remangarse empieza la eliminatoria y vamos a empezar con todo con la frase esa de que las eliminatorias son difíciles y ahora van a ser aún más porque todos van a enfrentar a la campeona del mundo y todos van a querer ganarle a la campeona del mundo entonces desde ese lugar nosotros tenemos que tener la humildad el compromiso como hasta ahora y afrontar cada partido como como se ha hecho desde el proceso el primer partido que bueno por lo menos que me ha tocado a mi estar yo entré un poquito más tarde esa ese compromiso esa predisposición de cada jugador de aportar lo suyo en cualquier momento entonces lo necesitas lo alcanzaste a disfrutar todo esto hasta ahora o todavía no hubo tanto tiempo si tiempo físico hubo pero nosotros nos sentimos campeones del mundo nosotros nosotros periodistas nosotros hinchas pero me imagino que todos bueno si todos pero viste que todos somos campeones del mundo pero ustedes son campeones del mundo en serio jugándolo ganándolo buscándolo lo alcanzaste a disfrutar algo o es todo tan tan exigente que ya están con Samuel como Neymar con Scaloni bueno lo que viene ahora viene este viene el otro porque los bien momentos disfrutar por ejemplo cuando jugaron con Panamá acá que muchos de los chicos estaban llorando y emocionados por la gente como estaba loca cosa que no fue solamente cuando fueron campeones viste que después de Arabia hubo un un ok de todo diciendo vamos para adelante lo mismo que pidió Messi y pidieron algunos de los jugadores la gente se contagió de la misma forma que hubo una energía muy buena yo creo que fue en general allá también la sentimos si bien nosotros estábamos aislados estábamos en nuestro lugar ahí pero percibíamos eso no solo bueno con nuestra gente cuando nos contactábamos nuestros familiares obvio que estaban ahí pero pero todo todo el mundo enganchado y y era esa esa buena energía que se movía mismo yo cuando te digo ustedes porque también me parece que ustedes fueron a trabajar ustedes representaron nuestro fútbol son los que lo comentan y lo llevan a cada lugar de aquellos que lo tienen que escuchar que no lo pueden ver aquellos que lo tienen que leer y eso también creo que es es algo que pasó que que nos ayudaría a mejorar nuestro producto nosotros nuestro fútbol tiene que tiene que mejorar en todo sentido bueno hay una base como para poder empezar y y ojalá lo podamos hacer vos decís que estamos hablando con Roberto Fabián Ayala vos decís que esto tiene que ser el puntapié el principio de algo no como que bueno ahora más tiene que haber como un manual del fútbol argentino cada uno le pone su condimento pero bueno las reglas son esto de acá para crecer desde abajo hacia arriba si tal cual tal cual tener mejores torneos en donde esté todo claro en donde los clubes puedan estar con un cierto con un cierto orden donde el jugador pueda proyectarse quedarse si es posible quedarse un poco más cosa de de nuestro fútbol seguir creciendo y tener más jugadores porque al final todo el mundo dice bueno es que son todos de afuera es que se van tan temprano que tenés que buscar lamentablemente de afuera porque porque se van muy muy jóvenes al exterior y bueno eso es un poco regularizar un poquito nuestra liga hay algo que volviendo al mundial y esas cosas que se vivieron que a mí me pasa siendo periodista ya me fui el 8 de noviembre Qatar después ahí a Abu Dhabi y volví el 21 de diciembre y capaz que en redes sociales veo videos que ni he enterado estaba de los festejos ¿a vos te pasa eso que agarrás el teléfono y te colgás viendo cosas que ni te imaginaba de festejo de locura cosas en la cancha ¿llorás? porque yo se me llenan los ojos de lágrima de mínima sí a mí sí a mí se me eriza la piel enseguida es lo que me pasa me pasa cualquiera que empiezan a hablar o escuchan una canción enseguida te remite al momento aquello vivido me pasó que después sí después del que llegaba cuando llegamos acá si no paraba de ver videos eso me emocionaba muchísimo ver ver abuelos con nietos o hijos abrazándose mirando los penales la manera que bueno cuando te cruzabas con la gente decían ¿por qué? si sufrió tanto no había que pero bueno esa fue la la frase murecilla de ¿por qué? sufrimos tanto pero bueno tenía que ser así y fue así gracias a Dios a ver si se entiende para dónde voy a mí me parece una pavada lo de campeón de mundo del 78 del 86 del 2022 cuál fue mejor me parece una pavada todas fueron espectaculares ahora si te digo vos fuiste parte del 98 y era un equipazo fuiste parte del 2002 por más que por la lesión no pudiste jugar y era un equipazo y el 2006 y era un equipazo distintos 2002 a 2006 por más que eran pegados eran dos selecciones sobre todo 2002 a 2006 Fabián eran selecciones del mundo de la selección argentina y esta que ustedes por más que tuvieran escandalosamente mejor del mundo como Messi era más normalita terrenal linda bien pero no era aquella era una cosa de loco ¿cómo se explica esto? ¿por qué? ¿qué pasa? vos de adentro además ¿no? tal vez jugadores que todavía no habían digamos hoy de a poquito se están acomodando y están triunfando en sus clubes hoy tenían jugadores aquellas selecciones tenían jugadores importantes en clubes importantes pero pero nada en esta yo creo que hubo hubo un compromiso desde el primer siempre hablo de la palabra esta porque al final es lo que el técnico le dice en cada momento sin compromiso no podemos ir a ningún lado y nada fue eso encontramos jugadores muy comprometidos que estaban creciendo que creyeron en una idea en donde hay un jugador que ahí es uno solo el que tiene el puesto asegurado los demás tienen que arremangarse y pelear por su puesto y después aprovecharon las oportunidades que se le fueran dando Lionel llegó y tuvo que hacer un un recambio llamó y contactó a la gente que él creía que le podía ayudar para para empezar y y bueno y terminar no sé si terminar como terminamos pero sí para poder competir bien y bueno yo creo fue eso aprovechar el momento Roberto con tu experiencia ¿no? de jugador de periodista porque si no me equivoco en Rusia 2018 fuiste como fuimos compañeros de hotel con Roberto Fabián como parte de un cuerpo técnico ¿quién marca el ritmo en una selección y en esta de figuras importantes? Chiquitapia Messi Scaloni un poquito de cada uno en su área pone el ejemplo o uno baja la línea y todos se ponen atrás sí si hay una cabeza en este caso bueno primero desde la elección ¿no? porque vos tenés un presidente que fue el que le dio la posibilidad a Lionel de estar hoy al mando de la selección y nada y en un momento complicado que al final todo empezó por lo de Lionel empezó todo por dar una mano para que el presidente pueda tranquilamente buscar un entrenador y tener sus reuniones y decidir bien y sin embargo bueno Leo como es con su forma de ser y nada no es que se la creyó estaba preparado para para estar ahí hizo ruido pero pero al final el trabajo fue lo que lo que lo llevó a conseguir a conseguir yo creo que es una es una cascada hay hay un presidente que tomó una decisión un entrenador que baja una línea una idea y y los intérpretes los futbolistas que yo siempre digo que son ellos los protagonistas y y que prácticamente hubo hubo en cuanto a la convivencia mucha autogestión no dentro del campo pero si no fuera la convivencia hubo nosotros no hemos tenido un episodio de discusión de nada siempre viste eso eso fue fundamental tener una muy buena convivencia vos sos perfil bajo y te agradecemos esta nota porque nos das mucho pero todo el mundo te conoce todo el mundo y cuando vas a un lugar ¿por quién te preguntan más? ¿por Escaloni o por Messi? no no todo el mundo quiere saber de Leo y obvio cualquier cosa que le pueda contar o decir están ansiosos y bueno te prestan atención algunos se animan otros no ¿cuántas camisetas autógrafos o fotos de Messi te piden diciendo no? bueno o bebidito mandamos salud un bebidito que me manda un bebidito porque yo te digo la verdad con Hernán que estábamos en el mundial gente te escriba diciendo che mira mi prima fue con los dos hijos y el nene más chico es fanático de Messi pero no sabés tiene una adoración muy grande le podés ir al rifle a ver si le puede conseguir que lo conozca a Messi un segundito no pasa nada me imagino a vos si a Macri me dijo que le pedían más cosas a camiseta autógrafo de Messi que entradas y él siendo el presidente de la fundación FIFA me imagino a vos si, si, si me veo gracioso pasa eso pasa eso disculpa que te moleste pero bueno tengo que intentarme pero bueno normal pero es simple Messi por ejemplo vos tenés no te voy a preguntar intimidad pero vos tenés el celular de Messi le escribís cuando no se ven o no no a mí no me tocó él sí que tengo su celular pero no no me tocó a mí porque nosotros nos dividimos los jugadores y cada bueno Walter, Pablo y yo y Matías tenemos una cantidad de futbolistas y no los míos no no está dentro de Messi creo que Leo habla con el técnico y escúchame ¿y tu equipo en el pan y queso que te tocó a vos? y bueno yo tengo a Mendy yo tengo a Montiel ¿quién más tengo? de defensa no de Paul no de Paul lo tiene lo tiene Walter los Correga ¿quién más tengo? parate ahora se me nubló pero bueno tengo un poco variadito un poco variadito que nada nos toca cuando cada situación hablar cómo están y más o menos viendo lo que bueno fue ahí me voy a acordar de una poquita Molina también ¿de Paul dijiste? no no de Paul no pero escuché mal en esto de lo que viene que decías recién ahora van a querer todos jugar contra la selección campeona del mundo y en esto del recambio que ya hizo un montón Escalón y tu cuerpo técnico su cuerpo técnico ustedes también hay una sensación de que va a haber otro recambio que va a haber después de la Copa América es como que hay como una fecha de vencimiento para algunos que ojalá se extiende y siga hasta el Mundial del 2030 pero no importa digo da la sensación igual hay material ustedes la verdad que la lista viste que había como un agujero negro después de la generación de Higuaín Agüero Zabaleta toda esa a la vez no hay más jugadores y siguen saliendo y ustedes ya llevaron a varios sí y ojalá que de a poquito cuando se calcen la camiseta y tengan la posibilidad puedan puedan mostrar como lo hicieron estos chicos los de Puebla los de Palacio los de Rodríguez Macalister los de Chelso digamos que que sí que hay y hay como en tú lo vieron en la Sub-20 también que que hay buenas buenas piezas que bueno cuando tengas la continuidad en sus clubes tener ese crecimiento y bueno seguramente estaremos muy muy de cerca viéndolo y de acá del fútbol local se siguen buscando o se sigue viendo van hay seguimiento digamos que es lo que consumimos más nosotros entonces sí que que estamos ahí viendo si bueno si está la chance esa de de poder citar siempre quisimos y nunca pudimos es poder tener la chance de entrenar algunos días claro al principio de semana con una selección local e ir preparándola y pero no no se da no se da por tema de calendario de compromiso también de los clubes hay veces que sí o que no al final no es no es siempre que sí tengo un nombre que se me cae es Enzo Díaz me dicen y me dicen y me dicen por ejemplo o estar en una lista y no son todos son todos observados y más en esos puestos que que si ves también vas viendo el DNI y ves más o menos a ver dónde dónde se puede llegar a buscar pero pero bueno es vemos de todo claro claro no descansan ¿sabes que muchos me preguntan acá si querés dirigir algún club ser la cabeza de un grupo bueno hoy claro que hoy estoy bien con este proyecto y muy a gusto en el lugar que me toca estar y yo creo que sí que va a llegar ese ese momento cualquiera dar un un paso y estar al frente de algún de algún equipo el momento toda la energía acá tratando de de dar una mano a Lionel y súper agradecido que que bueno que haya pensado en aquel momento en mí obviamente que no hay fecha de vencimiento y se entiende lo que decís pero viste que de Michelli por ejemplo tuvo la escuelita ir a Europa venir acá otros empiezan acá van a Europa en eso cuando a vos te toque o dirigir los clubes donde vos jugaste no sé que se dará no 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 me pongo sinceramente no desde el momento que ve el paso ya se verá tampoco sin ninguna exigencia si tengo que empezar bien abajo se empezará bien abajo no pasa nada lo importante es dar dar ese paso de momento estoy bien así ojalá que esto dure que dure bastante y después veremos voy a volver a una situación Charito dice tiene que ir a Ferro en honor a Grigol dice Charito yo te digo tiene una gigantografía hoy en el Valencia todavía está es uno que se anota seguro hoy hay una gigantografía tuya en el estadio hoy está todavía del recuerdo que dejaste Fabián por ejemplo si bueno son clubes importantes yo sé que en algún momento Ferro en algún cargo volveré siempre me quedé con las ganas así que en algún momento estaré al lado de este club porque es un club que quiero mucho y nada bueno el Valencia lo mismo también por supuesto pero bueno es otra liga esa así que de momento estoy acá está muy bien te decía esto volviéndolo de ser campeón del mundo y cómo te puede llegar a mirar el resto no sé si te has movido mucho para que te vean colegas tipos que jugaste vos en contra tipos que te admiraban o tipos que eran tus pares y hoy te miran como campeón del mundo y yo sé porque la verdad vos viste que el año pasado yo pude hacer la serie de la selección con ustedes muy de cerca y entonces cada vez que hablaba con ustedes ustedes siempre recordaban lo importante que juegan la selección argentina lo único que juegan la selección argentina lo único que es representar a tu país y que a veces uno del otro lado por más que lo saben no se da tanto cuenta de lo importante que es para ustedes ahora encima sos campeón del mundo y tipos que eran tus pares y demás que no fueron campeones del mundo pasan viste cuando llegó no sé Taliafico a su equipo cuando llegó McAllister a su equipo ahora cambiaron casi todos los equipos pero cuando eran homenajeados y todos con la medalla los pares eran admirados y tocaban la medalla te pasa con ex compañeros o ex rivales que te miran y te dicen amigo sos campeón del mundo si me pasa pero más con gente amiga y que todavía no he visto hay gente que la tengo en el interior y no la he podido ver todavía y me dicen yo todavía te debo un abrazo vos te fuiste sin ser campeón del mundo te abracé y hoy te tengo que abrazar de otra manera y bueno si que pasa la verdad que pasa y nada a veces el repetidamente en la calle gracias gracias me miran por ahí y me dicen gracias que se animan y bueno yo soy un poquito vergonzado te da vergüenza te da vergüenza porque a cualquiera le daría si si yo no se que decirle la verdad que y los chicos la verdad que los chicos estuvieron muy bien son ellos los que hay que no meten pero bueno no 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 le decían ustedes pero toman conciencia de eso que son ídolos de nene de 6 años de 7 de 8 toman conciencia de eso sacando lo que el abanderado messi que te arrastra todo pero viste yo me imagino nenitos que te miran a vos como que sos un dios nada yo mirá hace poquito mirá te cuento hoy me pasó lo que me pasó en el colegio que fui a llevar la vianda a mi nena para que coman en el colegio y nada y me di a un hijo de un profesor que yo lo veía de dejar de ir pero no me daba tanta pelota de dejar de ir viste el pico nada ahora tiene está en creo que está en segundo grado y dejo la entro al colegio pido el permiso para dejar la vianda dejo la vianda y de repente viene un nene corriendo y yo sabía quien era y me dice me mira así y dice a sala o sea yo nunca tuve un contacto con ella nunca de segundo grado la verdad que me reía hoy fue muy gracioso porque bueno eso es lo que generó este mundial escúchame Otamendi de Poli todos se guardan la camiseta de la final vos el pantalón la chomba esa se guarda o no se guarda la zapatilla lo tenés o no nosotros nosotros tenemos bueno es que después creo que cambiamos zapatillas porque nosotros teníamos con el tema del invito usamos las zapatillas no las cambiábamos el sponsor estaba un poquito enojado porque nos veían con zapatillas que no tenían nada que ver pero bueno era todo por era la cábala claro por la causa pero bueno ahí tengo que ver si me quedaron cosas me quedaron por ejemplo las acreditaciones que teníamos en cada partido me lo guardé me lo guardé y la verdad que bueno el hecho de tener una réplica también de la copa nada la abro encima la tengo en mi placar todas las mañanas me la abro para decir verdad claro está buenísimo muy lindo Roberto arrancamos la nota hablando del desmayo tuyo sé que iba a preguntar algo desde ahí también porque Emiliano nuestro productor nos dice cuando dijiste qué jugadores tenía me pone lo tiene a Montiel con razón el desmayo claro era tuyo era tuyo Montiel era mío era mío era mío increíble a ver en ese momento yo me puse en la piel de él y digo este pibe terminaba bueno y Lionel se da cuenta va y lo abraza y me dice que va a patear el penal claro le toca te toca hacer un penal donde te empate en el partido prácticamente ya el partido terminado ganado y haces un penal porque bueno la mano esta casual que pasó claro yo digo habrá querido hacer un pozo pero sin embargo la interesa que tuvo es decir sí pateo la tranquilidad después con la que pateó la verdad que tremendo tremendo lo de Gonzalo bueno eso es es esa energía que se movía las palabras de ellos ahí en la denga el arquero que le dice el muchacho vayan tranquilos a patear que yo uno o dos voy a atajar o sea en eso y claro iban con el pecho inflado iban con la tranquilidad de que sus compañeros estaban ahí atrás sí y viste que después también también lo pateó dos veces pero le toca definirla con el Sevilla también es muy loco la historia de Gonzalo es muy lindo es muy lindo y nada se lo merece un gran un gran chico me queda porque ese desmayo digo te acordás que en el partido con México después cuentan que hay más rompen yando por lo de la mamá y ustedes le están hablando y nadie se da cuenta de tan metidos que estaban todos como que no se dan cuenta digo ustedes también quizás los viven todos los cuerpos de técnico igual pero bueno el que gana siempre la historia es más linda digo ustedes lo vivían muy así no es que bueno con lo mío Leonel estaba atrás yo vi ahí a alguien que estaba tirado pero muy pelotamente yo estaba y sabía que era vos me dijo pensó que te habías tirado a festejar claro claro y con Pablo lo mismo porque bueno Leonel no sé qué le puede decir que se tapa la boca y le estaba comentando algo de la jugada no sé qué y Pablo estaba en otro estaba en otro mundo sí sí bueno Fabián gracias por la charla acá con el rifle por el tiempo por el tiempo y demás queríamos hablar un rato de todo esto y felicitaciones que van a seguir te van a seguir diciendo hallala sí como te dijo el nene hoy y te lo digo y me lo digo hay que disfrutar esas cosas porque uno capaz que no está con la zanahoria adelante de todo y no tomamos conciencia de lo que uno que vivió como periodista de lo que se vio como hincha y vos como protagonista sí sí lo disfruto lo disfruto la verdad que a mi manera pero lo disfruto está muy bien gracias Fabián y que ganen la Copa América y el Mundial si no son unos muertos abrazo Roberto gracias por el tiempo abrazo a los dos un abrazo bueno buena charla sí sí sí